Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Lo vayan a esperar, después de mi partida Yo no quiero que me pasen lo que le pasó a Daniel Al maestro Pedro Flores y al glorioso Rafael Por eso lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Cantante de los cantantes, mi amiguito Héctor Lavo Desde su lecho de enfermo, una vez me pregunto ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están? ¿Quién ya no viene? ¿Será que ya me olvidaron? ¿Será que ya no me quieren? Por eso, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si algún reconocimiento mañana me piensan dar ¡Ay! Si creen que me lo merezco, ¿por qué no daré lo ya? Vení, no lo esperen, que yo me muera para ir al campo santo A decir que bueno era, ese hombre sí que era un santo Y por eso, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Yo quiero que me quieran y que me digan cosas lindas Y que mi vida la bendiga Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida De mi gente el cariño me llevaré cuando llegue el día de mi despedida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si me van a dar un homenaje que no sea muy tarde pues Después que muera me olvida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den enseguida Y a ti también, María 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 Y a nuestro hermanito Frankie Luis Que aunque ya no esté, también te lo merecía A mí, sí, en vida me lo den Y para yo sentirme bien, yo quiero que A mí, vengan Que en vida me lo den Traigan placas, traigan pergaminos A mí, seguro que de esa manera Seguro que me siento, me siento divino A mí, sí, pero que en vida me lo den Pídemelo den, pídemelo den, pídemelo den Que en vida me lo den No quiero que me pase como a los demás Y quiero cantar y digo Que esperen que yo me muera Me muera Para el homenaje Homenaje Que me den lo que merezco Dame la hora Ese es mi mensaje Pídemelo pa' ti Preti González